Toda la doctrina del movimiento social patriota se reduce a la siguiente frase Chile para los chilenos Chile para los chilenos no es una frase vacía Chile para los chilenos es esencialmente que todos nuestros compatriotas es decir, todos los chilenos que compartimos una historia en común de más de 500 años en este sagrado suelo austral debiésemos ser los acreedores prioritarios de todos los beneficios que debería entregarnos la nacionalidad Chile para los chilenos es que nuestros trabajadores reciban sueltos bien remunerados que nuestros niños vayan a una escuela que le entreguen una educación de excelencia que nuestros compatriotas reciban una salud oportuna y no se mueran todos los años más de 20.000 chilenos en listas de espera Chile para los chilenos es que nuestras familias puedan tener un terreno en donde construir su hogar y darles un futuro a sus hijos Chile para los chilenos es también recuperar los sectores estratégicos de la nación que hoy en día están en manos incluso de otros estados Chile para los chilenos es también recuperar nuestros recursos naturales que hoy en día están en manos de transnacionales europeas que se llevan todas nuestras riquezas y nos dejan las externalidades negativas y la contaminación Chile para los chilenos luchamos y nos dejan los chilenos que hemos tomado algunas las強as que algunos cambian que nos dejan la sim Wenn